gracias por estar aquí de nuevo en mi canal perfuadicto hoy en este vídeo a ustedes les va a encantar yo estoy seguro que sí porque les traigo un código súper súper duro ok oye mejor y yo todos saben que hay una locura ahora mismo con el crita ventus absolu la perfume está brutal brutal en todos los sentidos que la botella se ve brutal por lo menos para mí las notas el precio súper brutal demasiado están 500 y pico de dólares corrido por 2.5 yo pues no he comprado la botella pero tengo un decant aquí si pueden ver a ventus absolu tengo un 10 ml y de verdad que el perfume me encantó porque es este adn del crita ventus pero llevado un poco más oscuro un poco más denso bueno ustedes saben tengo review en el canal pero corrillito ustedes saben que estas casas árabes siempre están clonando y no me pregunten cuándo cómo y dónde hicieron esto pero corrillito este perfume que yo tengo aquí de la casa de afnan si maya sharaf de club por ello yo digo que es un clon 90 95 por ciento igual el absolu aventus por un precio muchísimo menor ok estamos hablando de menos de 50 dólares menos de 40 dólares ok por ello vamos a hablar de las notas y después voy a poner side by side les voy a explicar cómo lo siento ok el aventus el absolu aventus en sus notas tiene toronja tiene bergamota tiene grosellas negras le sacaron la piña aunque lo siento bien presente ok tiene jengibre canela sidra cardamomo y en el corazón tiene pimienta pacholí y vetiver ok ese es el aventus el aventus absolu este corillo tiene pimienta bergamota este tiene de la piña desglosada tiene pacholí tiene notas florales sabe tiene yo diría y tengo las notas aquí corillo tiene yo diría que todas las mismas notas de la ventus absolu y le agregan una nota de jazmín y como que y la piña hay manzana ok manzana verde le agregan ok eso las notas son bien similares cambian como dos o tres si acaso ok ahora lo importante va a ser como huele vámonos con absolu aventus aquí dos spray y nos vamos con aquí vamos a darle ok corillo yo les juro y les prometo que es que mi nariz no puede ser tan loca es tan y tan y tan parecido a mí me voló la mente por eso quise hacer este vídeo ok en la salida se sienten prácticamente igual por eso yo sé que no le quitaron la piña a la ventus absolu sino que no no lo desglosaron ok pero lo que se siente son las grosellas negras ese flow piña bien cítrico ok en el corazón empieza a brillar ahí el jengibre y como que la calen la canela verdad en ambos el cli da ventus el absolu la canela entonces lo que cambia un poquito del sharaf al cli da la ventus absolu es que el sharaf se mantiene un poquitito más afrutado pero eso es una cosa buena porque el absolu aventus se va un poquito especiado pero mild eso de que se parece al dior salvaje elixir no el que diga eso está equivocado ok so y en el secado prácticamente iguales vamos a hablar de duración ok el absolu aventus 6 a 7 horas en mi piel el sharaf de club 7 a 8 horas en mi piel un poquito menos de proyección ok el aventus absolu proyecta un poco más un poquito dura un poquito menos y el olor básicamente lo mismo corrido ok si ustedes pueden comprar ese perfume a ciega créeme que si si te gusta esa adn de la ventus y tú quieres probar el aventus absolu y no te da el dinerito para que sabes no tienes 500 y pico dólares cómprate este ok lo estoy diciendo corrido que me van a dar las gracias charaf de club de simaya afnán es dupe de creed absolu aventus ok no sé si he estado diciendo aventus colón absolu aventus corrido me disculpa ok pero nada corrido de verdad sabe el vídeo lo quise hacer sencillito quise sacar esto para que ustedes sepan que ya hay un dupe ya hay un clon del absolu aventus por ahí corriendo en la calle ok así que nada corrido les te puedo dejar el link abajo en la página de lr looks puntocom lo tiene disponible si gasta si tiene una compra más de 100 dólares usa código perfu y tenga un descuentito ok así que nada corrido like comenta suscríbete estamos redes gracias por el apoyo